Hola, yo soy Sofía de Caro, de escuela de la Rura 65 de Medio. Hola, soy Magdalena Sánchez, soy de la Escuela C88 de los Buenos Aires, la gente de la Unapa y Banca. Hola, yo soy Rosario González, la gente de la prueba de arriba de los Buenos Aires, la Unapa y Banca, y hoy vinimos a Montaña Rusa, y jugo, y todavía nos falta montaña rusa, y terminamos. Le mandamos saludos a todos los familiares, Amigo y todo Chao